Oh, mira, estamos en una parte más... ¡Oh! Se ve más nivel tipo ciudad. Sí. ¿Qué podemos hacer acá? ¡Ay! No hay nada que hacer acá. Se ve muy grande. Lo hacen para confundirte a propósito. Mira. Bueno, al menos podemos crear portales. Hay una PC del año del caldo aquí en el escritorio. Aquí cae una caja, pero ¿dónde? Hay una caja aquí. Hay un botón aquí. Hay dónde meter un portal ahí. Y debe de haber un portal por allá abajo o algo así. Mira, hay uno. Ahí voy. ¿Hay portal? Ouch. Ah, ya agaché. Ese iría... ¡Mira! Esa caja salta. Ahí voy otra vez. A ver. ¡Ah! Ah, la caja salta. Bueno, y como la caja salta... Hay que agarrar la caja. Hay que... Salta en el portal. Ah, pues tienes que crear un portal por aquí. No, yo ya lo creé. Ah, tú lo creaste. Y este amarillo. A ver, este amarillo supongo que es el que es para el Switch. O sea, pon aquí tu portal amarillo. Acá. No, mira, mira. Salta en el portal. ¿Qué crees? Mira. ¿Cuál? El que está en el solo. Ahí. Agarra la caja. Te hay que agarrar la caja, viste. Ah. Mira, ahora... Ahora creo tu portal acá para no borrar el mío. Para regresar. Hay que calcular cuando la caja suba. A ver, normalmente... Cuando yo brinco y le pego aquí... Tú tienes que estar ya por acá. Y para saltar... ¿Cuándo? El portal número 2. Hay que agarrar la caja, pero no sé cuándo la caja sube. Ah, ok. Ah, hay que tirar yo. Hay que... Hay que... Ya, ya entendí. ¿Bincamos al mismo tiempo? ¿O cómo? A ver, salta tú. Salta tú a tu portal. Se supone que... Ahora la caja sube. Ah, ya entendí. Lo hice. Tienes que esperar un rato para saltar tú. Bueno. Ahí voy yo primero. Activated. Fuck. Ahora... Ah... La tengo. ¿La tienes? Ya. Y yo me caí. Jajaja. Ah, espera. Voy a crear un portal para regresar. Y... ¿Qué activé? Ahí. Estoy activando algo. Aquí estoy. Y ahora... Ah, mira, detuve el ventilador. Ah, o sea que puedo pasar por el ventilador. Este lo he visto. Este... Este video lo he visto en algún lugar familiar. Ah, ¿y otra vez tengo que saltar por acá? Ok. Voy para allá. Ahí voy a ver si alcanzo. ¡Nooooooon! Llegué. Tiene una puerta por acá. Hay... ¿Hay algo para crear un portal? Por ahí. Voy a ver para crear un portal... ¡No, no me pase. Ya pase. Ah... Bueno, pero revisa si puedes crear un portal por ahí. ¿La pared arriba? Arriba, arriba, arriba. A ver, la pared, arriba, déjame ver En donde entré Tampoco puedo, mira Dale Espera, deja, entro primero y analizo Voy a ver A ver Aquí adentro debe de haber alguna parte Mira, aquí estoy en la fábrica, hola Pero no puedo sacar Ningún portal por aquí Sí puedo poner por este lado Pero pues si me salgo igual no, tampoco puedo De hecho, aquí hay un switch que dice Ah, ya Ahí necesitamos Llegar esta luz Espérate, ah, no puedo No me llega Déjame ver con qué apago El ventilador No puedo Ah, no, yo lo apago Pero ¿Cómo hacemos para llevar esta luz Para allá? Ah, ya sé cómo Espérate Ya está haciendo calor Tengo que abrir las ventanas Está muy difícil Bueno, no tan Ah, sí, este está difícil A ver, se me distorsiona Ahí está el ventilador Es que aquí adentro Aquí donde estoy No puedes poner portales No puedes poner portales No, sí, algo tengo que hacer yo Que tengo que apuntar Este láser a algún lado Pero no sé dónde Aquí es de doble switch Aquí saldríamos a decir 3, 2, 1 Que andara esperando Ah, ya sé, espérate Aquí adentro no hay ni cómo activar esto Mira, tengo una idea Dime dónde sale el láser que yo voy a tirar ahora El láser que tú vas a tirar A ver Mira por la ventana O por algún lado Se va hasta un palo Que está por allá arriba Ah, entonces Ese no me sirve ¿Y este? Tampoco A ver ¿Qué está por allá? Hate babies But they cry A ver No hay nada con qué poner aquí I'm stuck, man ¿Será que ese cubo Lo tienes que poner sobre de algo? Si lo dejas quieto A ver A ver ¿Qué estás haciendo? Ah, mira Ahí sale hasta allá el láser Y ese láser llega El láser llega Que llega hasta allá Por donde Ah, está ahí Donde está ahí tú A ver, apúntame con el láser Uy, tengo tan cerca el ventilador No Ya se llega hasta la estructura metálica Pero no llega al ventilador O a menos que destruyamos el ventilador O muera Así que me voy a sacrificar por la patria ¡Muere! ¡Muere! A ver Vamos a ver Ahí está Se supone que El láser detiene esa cosa Y yo tengo que salir disparado hacia allá Si lo bajas ¿Qué pasa? Ah Ah, pero necesitaríamos otra caja ¿O no hay más caja? No De hecho, ahí adentro busqué y no hay Otra caja Después salimos A salir disparado A través de este portal Es allá Ya que el ventilador esté detenido Me encanta desde allá abajo O a menos que Estoy pensando A ver, investiga por allá A ver A ver A ver Voy a sentar Oh my god Esto es tan difícil I'm stuck Pero es divertido Tienen que admitirlo Ahora sí Tienen que abrir al lugar Pizarra De ahí sale un portal Dale Oye De ahí sale un portal Pon un portal ahí en la parte blanca Que está en la oficina Donde están las ventanas No, no, no Para allá no Para Afuera Ándale Por allá Eso No puedo A ver A ver A ver A ver Pero Ándale Ahí hay Sobre las ventanas Pinche láser atraviesa ventanas Así que no hay pedo Sí Ponlo en la parte blanca Donde estás en la habitación de adentro Ponlo en la parte blanca Ahí Ahí déjalo Ahí déjalo Ahora Voy a bajar esta chingadera No salgas Muy bien Los láser O sea Lo que necesitamos Que el láser Si aponte ahí Y Que después aponte acá No, un poquito más para acá Oh, shit Ya Hace eso A la mierda Voy para allá Ahorita llego Jerónimo No 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 ¿Qué importa el resto de esto? Y ahora sí Ahora tenemos que Estar a esta cuestión al mismo tiempo 3, 2, 1 Inside Vamos Yaaay Nos van a hacer insultar otra vez Yaaay Nos van a hacer insultar otra vez Ah, está Es algo complicado Igual Demasiado Oh, mira Inserted Disco Inserted Disco Nos van a poner una película ¿Ves? No lo subas No lo compartas Ah, qué horrible Mira, esta ecuación es matemática Sumatoria Ah, mira, la sumatoria y la productoria Ah, qué asco Yo sé estas cosas La sumatoria Oh, my fucking god Mira los intervalos Ah, ah, yo sé todo esto Esto mal Algo alguno para mirarlos Yeeey Hecho Ah, es que tal que se dice Ouch ¿Qué? Y así nos terminamos de matar Bueno Sí Ah, capítulo 2 terminado Hasta la próxima, gente Y te va a tocar a ti grabar